hola amigos bienvenidos a mi canal soy rosa un saludo a todos los que me seguís si estáis viendo mis vídeos y si hay alguien a quien le puede interesar alguno de mis trabajos se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo como veis os presento un colgante precioso y muy bonito y vamos a ver cómo está elaborado este trabajo pasamos tres mostacillas negras al final del hilo reforzamos después de haber hecho el nudo y vamos a colocar dos mostacillas cristal plata en medio de las dos negras que tenemos ya trabajadas como digo colocamos dos plateadas y pasamos la aguja por la siguiente negra volvemos a tomar dos plateadas cristal y pasamos la aguja por la siguiente negra y haremos lo mismo por esta tercera vez pasamos la aguja por la negra y la cristal y ahora tomaremos dos negras y pasamos la aguja por la siguiente cristal tomamos una negra y pasamos la aguja por la siguiente cristal y tomamos dos negras y volvemos a tomar otra negra pasamos la aguja por la cristal y de esta manera completamos la segunda vuelta a continuación tomamos de nuevo una negra pasamos la aguja por la cristal y la negra y tomamos otra vez dos negras que las intercalaremos en estas dos que tenemos como base tomamos una cristal y pasamos por la negra de nuevo otra cristal pasamos por la negra y tomaremos a continuación dos negras y así completamos esta vuelta tomamos una cristal, pasamos por la negra y tomamos otra cristal y volvemos a pasar por las dos negras para subir a la vuelta siguiente nuevamente tomamos dos negras a continuación una cristal pasamos por la cristal que tenemos seguida volvemos a tomar una negra pasaremos por la cristal y cogeremos otra cristal pasamos por la negra y de nuevo dos negras y de nuevo dos negras ya veis que en las esquinas se nos va formando una espiguita a continuación nos toca una negra pasamos por la cristal tomamos otra cristal tomamos otra cristal y pasamos por la negra y formaremos la tercera el tercer grupito de la espiga volvemos a coger una cristal pasamos por la cristal tomamos una negra pasamos por la cristal de nuevo otra cristal subimos a la vuelta siguiente pasando por estas dos negras subimos a la vuelta siguiente pasando por estas dos negras se está rodeando de cristal ahí arriba ya vamos a poner dos cristal una cristal a continuación una negra fijaros que el centrito es el negro va a quedar rodeado de mostacillas cristal a continuación tomaremos otra cristal ahora para terminar esta hojita serán dos cristal otra cristal otra cristal una negra otra negra una negra la negra una negra una negra una negra y una negra Otra cristal, que como digo, estas cristales van cerrando lo que sería la hojita negra. Ahora toca una negra, a continuación otra negra, una cristal, y ahora lo que vamos a hacer es pasar sin coger por las dos cristales que tenemos aquí. Una y dos, y ahora sí que tomaremos una cristal. Ahora una negra, y vamos a pasar la aguja por las tres negras. Una y las dos siguientes. A continuación tomamos otra negra, una cristal, y pasamos la aguja por las dos cristales que tenemos seguidamente. Otra cristal, una negra, y pasaremos la aguja por las tres negras. Otra negra, una cristal, y como hemos hecho hasta ahora, pasamos la aguja por las dos cristales, y tomamos otra de nuevo. A continuación tomamos una negra y pasamos por las tres negras. tomamos una negra y ya colocaremos la última cristal. aquí rematamos, y tenemos que hacer, como veis, seis piezas iguales, que irán unidas por las mostacillas negras que veis que se están tocando. Para unir estas piezas, lo que hago es pasar por las seis mostacillas negras de un lado y de otro. doy un par de vueltas, o sea, paso un par de veces reforzando, o si queréis tres, y quedará como más fijo y más seguro. Y una vez tenemos todas las piezas ya enganchadas, lo que nos faltaría hacer. y una vez tenemos todas las piezas y más seguro. Nos faltaría hacer la anilla para colgar el colgante. Y para ello lo que hago es tomar tres mostacillas entre las seis negras. Volvemos a salir por las tres mostacillas que acabamos de colocar nuevas. Y tomamos nuevamente una cristal, una negra y una cristal. Y volvemos a pasar por las tres mostacillas. De esta manera vamos formando una cadena que nos servirá para unir una punta con la otra. Y de esta manera hacemos el agujerito para meter la cadena o para meter el cordón o lo que le queramos colocar. Como veis nos queda un colgante precioso, muy original, poco visto. Y además muy fácil de hacer. Si os ha gustado mi vídeo podéis suscribiros a mi canal. No dejéis de darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de mis novedades. Y dedito arriba. Un saludo para todos. Muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo. Y hasta el próximo vídeo.